Hola a todos, bienvenidos a otro podcast de WeDomoss. Bueno, bienvenidos a todos y bueno, hoy les vamos a presentar a una súper artista que esta vez no es mexicana, es la primera extranjera en el podcast y ella es Corny. Bienvenida, Corny. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por venir y gracias a ti por aceptar hablar con nosotros de un tema que honestamente no domino al 100, pero aquí nos gusta mucho invitar a artistas porque nos cuentan un poco más de las perspectivas y de los diferentes ángulos del arte y primero me gustaría que nos contaras, bueno, dónde naciste y cómo es que llegaste a México. Sí, pues yo nací en Massachusetts, pero no cerca de Boston, el otro lado donde hay más bosque. Y mi familia, todos son de allá. Y pues sí, estudié allá, fui a una universidad allá y es más normal que la gente en Estados Unidos se van de sus casas. Sí, pero yo tomé más tiempo trabajando y estudiando y sí, o sea, después de la prepa dije no, o sea, no estoy lista para elegir lo que quiero hacer y estudié poco a poco hasta que encontré lo que quería estudiar. ¿Y tu familia también se dedica al arte o tú eres? No, mi familia es, o sea, mi papá es militar 100%, entonces él no estuvo en la casa tanto tiempo. Sí, porque siempre se van. Y mi mamá trabaja con este, ¿cómo se llaman? Como los ancianos. Ah, sí, sí, sí. Sí, tiene unas empresas como ahí, con ellos como, sí, cuidándolos. ¿Para ayudarnos de asilos? Sí, ajá, sí, sí. Y entonces, ¿cómo es que tú descubres tu pasión por el arte? Sí, o sea, sí, mi familia no tiene nada que ver, o sea, más bien la cultura de mi familia me influye, pero no tiene nada que ver con por qué estudiar el arte. Pero estudié antropología en el inicio y fotografía porque quería ser antropóloga, pero tomé un clase de pintura y dije, wow, o sea, algo está pasando aquí. Te enamoraste, ¿no? O sea, descubriste el arte ya grande. Ah, era mi último año en la universidad, o sea, llevaba todo estudiando antropología y fotografía. Y iba bien con la fotografía, o sea, trabajaba, tuve muchos proyectos. Fui a Fashion Week en Nueva York. Sí, estuvo muy chido y estuve muy feliz, pero cuando empecé a pintar sentí más conectada con el arte. Como el arte, este, o sea, viene de mí, pero es una interpretación más personal. En vez de una foto, que es como, capturas algo. El momento, ¿no? Sí. Solo sientes más ajeno la fotografía. Sí, ajá, exacto, sí. Y de ahí empecé a pintar y terminé con, sí, pintando y estudiando antropología, que me ayuda mucho para pensar en cómo vivir en el mundo y cómo interpretar el mundo. Ah, interpretar. Y, sí, decidir qué quiero pintar. Aparte, bueno, la antropología está muy ligada, bueno, es el hombre, es el humano, y tú pintas humanos, ¿no? Sí, exacto, sí. Sí, sí, lo que me gusta pintar es como, cómo es ser humano, pero sin filtros, sin, sí, como, naturalidades de ser humano. O sea, si ves, si ves cómo funciona el género o la clase, este, cómo vivir en ese mundo capitalismo donde vivimos ahorita, o sea, quiero, sí, explorar eso. Y, ¿cómo fue el cambio para ti de Estados Unidos a México? ¿Batallaste? Pues, estudié, hice un intercambio para antropología en Guadalajara, y estudié antropología y este, y español allá. Y ahí estuvo difícil porque yo, o sea, donde yo soy es un, pues, primero es muy chiquito, y segundo, es súper, súper gay. O sea, está, está muy abierto, está, o sea, y para mí está chido porque, pues, yo no tengo problema. Y para ir a Guadalajara, que es gigante, huele un poco feo, y, este, o sea, es, o sea, es, sentí como, wow, es muy conservador. Mucho. Sí. Y, pues, sí. ¿Y no te impresionó como el cambio de las personas? Sí, 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 como, o sea, como, especialmente la familia, la familia de acá es súper fuerte. Muy unida. Sí, ajá. Y allá, pues, mi familia, o parte de mi familia, porque son como italiano-americanos, sí, está fuerte, pero en general no tanto, o sea, se van de la casa a los 18 años. Y cuando llegué aquí dije, wow, o sea, está muy fuerte y influye mucho de la cultura. Y sí, 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 sí. ¿Y por qué elegiste México? Y también me gustaría saber como, cuál era tu percepción de México, si te acuerdas, antes de venir y al llegar aquí, porque, bueno, yo tengo muchas amigas más europeas, de hecho, creo que americanas, no tengo ninguna, pero, y todas ellas me decían que, en verdad, ellas sí pensaban que México era de que burritos, sombreros, o sea, en verdad sí tenían como esa concepción. Sí, sí, pues, ya saben, hay mucho racismo en los Estados Unidos, mucho, mucho, mucho. Y yo, pues, me frustra, me enoja, o sea, me enoja, no, es algo súper feo. Y tuve unos amigos mexicanos y puertorriqueños y dominicanos en la prepa. Y vi cómo, o sea, cómo la gente le trataban y dije, o sea, solo por hablar español, o sea, pueden tirar cosas feas a ellos. Y dije, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué? ¿Por qué? Y también he aprendido de mi propia historia de mi familia como italiano, o sea, los mexicanos son como los mexicanos hace 100 años, o sea, pasaron lo mismo tiempo, o la misma cosa. Como la historia, ajá. Sí, y dije, no, o sea, quiero aprender español, o sea, yo siento, hay tantos mexicanos, hay tantos latinos aquí en Ciudad de México, en este, en el norte, que dije, no, pues, yo siento que debo aprender español, o sea, es algo que, es como, sí, debe de ser. Y sí, o sea, fui, y sí. ¿Y aprendiste español en la prepa? O sea, no es como, no. O sea, eso es otra cosa, no enseñan español ahí, o sea, enseñan español, pero es como, hola, quiero, o sea, no. Siento que acá hay mucha más oportunidad de aprender idiomas, sí, inglés y también francés. Francés también. Sí, ajá. Y aparte, en algún punto, así, el inglés sí ya se ha vuelto como obligatorio, ¿sabes? Sí, ajá. Exacto, sí. Es muy importante aquí en Ciudad de México. Sí, tienen mucho contenido en inglés, todo en YouTube, Netflix, o sea, hay mucho en inglés. Y dije, no, o sea... Dicho, acaban de prohibir, dato curioso, acaban de prohibir las películas, en México ya no puede haber películas en los cines dobladas español, está prohibido ya. O sea, tienen que estar en su lenguaje original. Es un tema como de copyright, ajá, ya tienen que estar en inglés con subtítulos. O sea, no. Ajá, ya sé. Eso es otro como, o sea, yo siento que eso es otro como etapa de colonismo. O sea, es horrible y lo odio y sí, o sea, yo siempre he querido hablar italiano como, o sea, mis... Tu familia. Sí, pero o sea, es algo, o sea, no, no quiere, el Estados Unidos quiere que todo hable inglés. Y yo siento que quizá lo mismo va a pasar con el español, espero que no, pero... Que justo hay como... Yo vi un documental de esta parte chicana que muchos chicanos sienten un... Bueno, como no hay un arraigo cultural, porque en Estados Unidos le dices tú no eres gringo y en México tú le dices no eres mexicano porque ya no hablan español. Porque los papás muchas veces les decían si hablas español te castigo porque sabían lo que... Sí, por la represalia. Exacto. Entonces dicen que sí hay un tema de una comunidad muy grande sin identidad. O sea, ni son de Estados Unidos, ni son de México, no pertenecen a nada. Sí. Y de ahí también creen que se da mucho esta onda criminal o todo esto de un desarraigo como cultural. Sí, 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 sí. Ya no tienen como donde... No puedo decir que soy de ellas, de acá. Sí, es muy raro. Yo estoy... Sí, mi familia... Es que siento que en mi cabeza tiene mucha conexión con lo que pasó con mi familia, pero... O sea, de mis abuelas y mis abuelas como... Ya no hablan italiano. O sea, ya no son de Italia. No puede decir que son de allá, pero también se ven diferentes allá y... O sea, el nombre y todo es diferente. Y sí, está... O sea, yo no quiero que pase lo mismo con los mexicanos. O sea, con los latinos. Yo siento que es algo súper racismo y racista. Y sí, está... No. Y entonces, ¿cómo es que...? Bueno, ya llegas a México de intercambio. ¿Y cómo es que te quedas en México o regresaste y volviste? ¿O cómo fue eso? Pues eso tiene que ver con mi arte. De hecho, cuando salí de la universidad, estuve... O sea, me hicieron pintar como hiperrealismo y como seguir las reglas del arte. Y no... O sea, no me gustó. Y cuando llegué aquí, estuve viendo el arte y dije, pues... Sí, hay mucho realismo acá, pero también juega más un poco. Tienes más libertad, ¿no? Sí. Ajá. Y dije, pues yo voy a... Yo quiero seguir aprendiendo español, porque cuando salí, dije... Hablaba, pero no tan chido. Y dije, quiero... Sí, aprender español y seguir con el arte. Y regresé y dije, ok, voy a estar aquí por un año, ¿está bien? Un año. Y eso fue en 2016. ¿Y no te dijeron nada a tus papás? Pues sí, 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 sí. O sea, mi papá intentó darme un... ¿Cómo se llama este? Cuchillo. Ah, ¿para protegerte? Sí, como para... Navajas. Sí, eso, sí. Navajas. Ok, papás, o sea, no puedo llevar... ¿Cómo ir en avión? Con una navaja. Te mando equipada. A la guerra. Sí, ajá. Y... Pero después de años ya empezó a visitarme, porque, o sea, también tuvieron miedo como México. Sí, pues esa es la idea, ¿no? Que se tiene de antes de que México es malo. Ajá. Pero les mandé fotos de cosas... Todo bien. Sí, es como, sí, todo bien aquí, quieren venir. Y fui por mi gato y estuve aquí con mi gato y de ahí era como, ok, pues sí, vamos a visitarte. Y sí. Y cuando vinieron se cambió esa mentalidad. Sí, totalmente. O sea, yo llevé a mi papá a Gilitla y nos quedamos con una familia allá. Y él estuvo impresionado, o sea, súper impresionado con cómo, o sea, cómo fue la familia con él. Súper... Abierta, ¿no? Sí, abierta. O sea, ¿quieres probar esta? Te hicimos, o sea, todo. Y mi papá, o sea, sí, no son en los Estados Unidos. Es más cerrado, ¿no? Sí, es como, ¿por qué estás cerca de mí? O sea, no. Y sí, allá lo paso muy bien. Sí. Y de hecho, regresó con sus compañeros de militar. Y sí, con todo como, ¿qué tan chido estuvo? Y no tienen que tener nada de miedo en México. La familia son, sí, sí, todo. Súper. Y pues ya que te involucraste en México y que te empezaste a entrar en el arte en México, ¿qué opinión te merece? ¿O qué crítica le darías al arte mexicana? Porque creo que sí es muy diferente. Y yo creo que a Estados Unidos mucho más, ¿no? Pero como que sí siento que tan solo la herencia cultural es tan grande que permite que haya otro tipo de arte bien diferente a otras partes del mundo. Sí, ahorita siento un poco, este, como, ahorita la moda aquí, el arte, o sea, lo que está de moda aquí es súper abstracto. Y está bien, pero no es como lo que me gusta, o sea, no vine por eso. Me gustan más como los retratos, me gusta más como el arte que se siente más como personal. Y sí, hay eso en México, pero sí ha cambiado en esos años que, desde cuando llegué hasta ahora. Y también lo mismo siento que está pasando en los Estados Unidos, como la gente, o sea, también tiene que ver con el capitalismo, el Instagram, o sea, las redes sociales. Ahorita está de modo ver una casa con una pintura abstracta y es como, wow, o sea, quiero una así en mi casa. Pero no ves en casas como retratos o pinturas de, no sé. Que justo Puerto Vallarta, en Jalisco, que es, bueno, en mi opinión, tiene, es una sede cultural del arte. No sé si has ido a Café de Artista y eso, como que es en... ¿En Puerto Vallarta? Ajá. No he ido. Ahí hay mucho como, no es realismo, pero es un realismo que a mí me gusta porque es como, no llega a ser hiperrealismo, pero es mucho en escultura. Ya. Y creo que eso está volviendo un poco en la decoración de casas, ya más los cuerpos, como un botero, esa onda. Sí, 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 sí. Ajá. Como eso creo que está regresando, pero sí, estábamos en una tendencia como súper cubista. Sí, ajá. Sí. Y para mí, o sea, yo no puedo pintar así porque siento cuando pinto es como, o sea, me siento muy, no sé cómo se llama, wiggly. Ajá. O sea, es como, sí, y para tener, para tener el control, para hacer esos como detalles, es como, no, 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 no. O sea, es más como una expresión para mí, es más como un... Liberarte, ¿no? Sí, ajá. Y una experiencia, este, no es como algo que me clavo, o sea, sí me, o sea, sí, es como, tengo que hacerlo, pero es más, es más... Más rápido. O sea, no tan detalle. Sí, ajá, sí. Y tu inspiración del arte viene de Estados Unidos o México, es una combinación. Sí, yo siento que es una combinación y también viene de mi frustración un poco de vivir acá, vivir allá, o sea, todo. Sí, pues ver los dos lados. Sí, ajá, sí, el capitalismo, o sea, de todo está aquí, siempre, siempre, siempre. O sea, domina todo lo que hacemos, domina cómo vivimos y cómo México y Estados Unidos interactúan. Interactúan. Sí, ajá. Está en todo. Y hasta que cuando pinto, siento que estoy perdiendo tiempo, porque no estoy haciendo algo productivo. Y es horrible, eso es horrible. Y, bueno, los cuerpos me imagino que vienen de esta parte de la antropología y como que me imagino que siempre has tenido una relación estrecha con el humano. No, pero los bodegones, ¿por qué se da también como esta pasión hacia los bodegones? Sí, este, yo empecé a pintar bodegones porque dije, pues es una forma para practicar y para, cuando pinto una persona hay mucha presión. Y no siento lo mismo cuando pinto flores o cuando pinto una naranja. Es como, voy a jugar y a ver qué sale. Y normalmente sale bien porque no hay presión y estoy jugando. Y hago como bodegones como entre retratos porque me recuerda que es, o sea, estoy jugando y tengo que recordar que ese es el proceso. O sea, no lo hago para estar como estresada y, o sea, sí es importante. Es como tu terapia. Sí, es importante tomarlo en serio, pero no tan en serio que, o sea, te va a morir. Bueno, y por ejemplo, ¿dónde encuentro esta relación con la cotidianidad? Porque realmente el humano es lo más cotidiano, es lo que naces viendo, creces viendo. Y siento que es un tema bien místico porque lo han replicado milenariamente en diferentes, desde los egipcios hasta la actualidad. Sigue siendo un tema de relevancia como el analizar el cuerpo, todo esto. ¿Tú por qué le encuentras esta, esto interesante al humano? Pues siento que si estamos viviendo es importante, o sea, grabar o recordar lo que estamos viviendo. Y no importa que quizás alguien ha pintado como una mujer desnuda miles de veces, es como, pues, era pintado en ese momento y hay esa influencia que puedes ver en esa pintura. Y eso, cuando empecé a estudiar arte, era algo increíble para mí ver como la misma mujer sobre una cama desnuda, como después de comer o... Sí. Pero puedes ver que hay algo diferente, o sea, hay algo del momento, del año, que influyó algo en la pintura. El estilo, o sea, los muebles, la luz, el estilo de la persona, el cabello, todo. Y para mí eso es lo que yo busco, como los detalles. Y también como, o sea, siento que como que reafirmas tu influencia con la antropología, porque también lo que buscas es como dejar un registro de lo que hubo, ¿no? Sí, ajá. Sí, y también me fijo mucho en como los momentos, ¿sabes? Cuando estás como en un grupo de personas y alguien está, quizás no está hablando, pero está buscando en su bolsa por algo. Y es como, o sea, puedes ver que no están mostrando, no están, ¿cómo se dice? Como siendo parte de, viviendo el momento. Sí, o sea, están, olvidan que están ahí, olvidan del género, olvidan que quizás no tienen dinero, olvidan que tienen dinero. Solo están buscando algo y es como, es un momento un poco íntimo. Sí, íntimo. Sí, íntimo. Y, o sea, el tiempo para un poquito, como el, pierde un poco de tiempo, pierde un poco de ubicación, o sea, de eso, y capturas cómo es vivir en ese momento. Y eso, sí, o sea, quiero pintar ese momento. Sí, justo hay una cuenta en Instagram que se llama Subway Hands y son, son fotos de manos en el Subway, de Nueva York. Y está cañón porque es súper, ajá, como dices, es muy íntimo lo que cada quien hace con sus manos. No sé, alguien está tronándose las, hay unas del COVID así con el gel. O sea, está bien interesante lo que las manos dicen de una persona, ¿no? Manos súper arregladas, así de que manicure, exacto, y manos así bien feas, si lo quieres ver así. Y cómo habla de una persona, o sea, literal, puedes ver su cara en sus manos, está. Sí, pero es justo eso lo que dijiste, como, aunque son feas, es interesante, o sea, es algo que debemos ver. Y es como esas peculiaridades, no estéticas que me busco, o sea, aún está linda, aún está bonita. Y, sí, porque también, o sea, creciendo en, como, en, como mujer, con toda la presión de ser, o sea, arreglada, uñas, maquillaje, todo. Y yo siempre he gustado, como después, cuando llegas a casa y estás quitando, o sea, todo está, hay un poco de, como, belleza, pero también está, como, muy real. Y es eso, como el contraste que dijiste con las manos. Sí, a esa cuenta me encanta porque ves así como, te lo juro, imaginas la cara de alguien con solo ver sus manos, o hasta la paranoia global cuando estaba en ese momento, la podías ver en unas manos, y se me hace bien, bien interesante. Y, bueno, ¿tú cómo defines el valor del arte? ¿El valor del arte? Sí, este, en, hay un parte de mí que, o sea, ya dije como, siento mal haciendo arte porque no, no es algo que, productiva, o sea, no voy a ganar dinero, debo hacer algo más, este, pero hay un parte de mí que es como, o sea, es algo que tengo que hacer. No es, no, no pinto para venderlo, no pinto, este, para estar, o sea, sí, o sea, pinto solo porque veo algo y quiero pintarlo, quiero interpretarlo. Y es todo, este, y para mí eso es como, o sea, sí, es todo, es más importante de mi trabajo, pero, sí, es más, es súper importante. Y, 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 la verdad, ahorita no siento que la gente, o el mundo valora tanto el arte, especialmente el arte de, de mujeres o de gente que expresa como femeninidad. O sea, es, no es tan, mmm, valorado, valorada. Valorado. Y, sí, eso es, eso es difícil para mí porque, o sea, siempre entro en ese síndrome impostora, ¿cómo se llama? Síndrome impostor o... Síndrome, sí, ¿cómo se llama? Ah, a ver. Imposter syndrome. Ah, sí, pues síndrome del impostor. Ajá, como del... Sí, como, no soy artista, porque estoy pintando, o sea, porque... Sí, como crisis. Sí, ajá, y es, sí, es muy mal, o sea, sentir así es muy, muy mal, pero aún así, o sea, tienes que seguir pintando, creando y buscando a dónde va en, en el mundo del arte. Pero tú te sientes así porque el mundo te lo ha enseñado de esa manera, ¿no? Sí, ajá, exacto, sí. O sea, yo siento que menos los hombres se sienten así, o sea, no, tienen como todo, no sé, como ya sabes este, este carácter de artista que es hombre y es como... El macho alfa. Sí, exacto. Este, pero su arte, o sea, su arte no es peor, no es mejor, es su arte, y yo siento con mujeres, o sea, ¿sabes cómo siempre hacen como, este... Te invito a exponer en este show de mujeres, o sea, imagina un show de hombres, o sea, es, sí, exacto. No se hace, ¿sabes cómo? Es como, y eso es como, ya no quiero eso, o sea, no quiero decir, no quiero tener que decir que estoy pintando como mujer, estoy pintando como persona. Es humano, una persona. Pero no siento que estamos en ese, aún no estamos aquí, allí, y pues ojalá. Ojalá pronto. Sí. Y vimos tus redes sociales que inauguraste tu arte en la Casa de la Contracultura. Sí. Y cómo fue esa experiencia para ti. Pues, mi estudio es allá, entonces, para mí estuvo muy íntimo, y compré flores, y llegó, llegaron, o sea, mucha gente, y dije, wow, o sea, siento bien. Y esta casa está, está muy chido, no sé si han ido. Yo fui con Nicole. Sí, está, está muy chido, o sea, siempre hay eventos ahí, este, es un poco underground, y eso me gusta, porque, sí, no, sí, me gusta que está underground, siento que es más, este, abierto, no sé cómo decir, inviting. Que te invita a ir, ¿no? Sí, ajá. O sea, que no, como que no te sientes con esa presión, se puede decir. Sí, ajá, entonces, me dio mucha oportunidad de hablar sin pena, sin presión del arte, del arte de otras personas, y también tomar una chela, y estar relax, pero era muy real, era una noche muy real, y, sí, lloré. Y, bueno, hablando un poco más del artista y de lo que vive un artista en México, aparte, que creo que es bien diferente a otros países, ¿cómo se vive en México como artista? O sea, ya nos hablaste un poquito de que no es tan valorado el ser artista y mujer, pero también, ¿tú cómo crees que es interpretado a un artista en México? ¿Qué valor crees que se le da al arte en México? Y, también, si cambiarías algo, o...? Sí, eso también es difícil, o sea, artista, no, siento que ahorita, artista como plástica en México es difícil, o sea, no hay mucha gente comprando pinturas, especialmente con COVID. Y, yo siento, y también con la música, o sea, ser músico ahorita, está, no, o sea, no, no, no estás ganando, no puedes vivir tocando ahorita. Y es lo mismo con pintura, pintura, siento, o sea, sí, como artista digital es más, es más fácil ahorita para, para encontrar trabajo, este, puedes, sí, trabajar para una empresa, haciendo, sí, haciendo ilustraciones, pero plástica, como pintura, en cuadro, está, sí, está difícil. Aparte, creo que también el arte en México es muy de segmento, o sea, los artistas tienen que saber meterse a un segmento, o clase alta, muy, o sea, como muy elitista. Sí. Sí. Para entrar. He ido a eventos así, y me dan asco, o sea, no puedo ser mí misma, y por eso amaba ir, estar ahí en el CCC, porque no es así, y no tengo que pretender que no. Otra persona, ¿no? Sí, ajá, y pues, pues yo puedo hacerlo, o sea, es como, ok, sí, tenemos que hablar así, es como, sí, pero no hago arte para hacer eso, y eso lo odio, 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 y hay menos espacio para gente, para mujeres en ese, en ese, como, mundo, ¿no? Sí, está, o sea, no, no, y, sí, no, hay un trabajo, y dije, ok, pues voy, y voy a pintar ahí, y encontré ese grupo como underground de Querétaro, y dije, pues, y sí, sigo aquí, este, pero solo fue por una amiga que dijo, hay trabajo aquí. ¿Y tu amiga era de Guadalajara? No, ella estuvo, ella era de los Estados Unidos, pero también estuvo buscando trabajo. Qué casualidad. Sí. ¿Y aquí trabajas en algo aparte de tu arte? En México ya no, no, antes trabajaba por una empresa, pero ya no, o sea, aparte de mi arte, no, estoy, estoy. ¿Y planeas quedarte aquí en México más tiempo? No sé, ya con COVID, o sea, ahorita he pasado casi dos años aquí, sí, porque, o sea, no he podido regresar. Se venció mi pasaporte, o sea, todo, sí, 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 pero ya, o sea, es la primera vez que he pasado tanto tiempo acá, y es, sí, es difícil, y es divertido, pero, no sé, quizá, quizá, no sé si me voy a quedar en Querétaro, porque es un poco conservador, pero, en México sí, quizá. ¿Y no has ido a otros, o sea, nunca has vivido en otro lugar, o sea, en otros estados, has conocido más de México? Sí, 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 viví, este, sí, viví en Guadalajara, Guanajuato, he visitado, este, Chiapas, pasé mucho tiempo en Ciudad de México. Ok, entonces, sí, ya tienes una probadita como de diferentes. Pero tengo muchos amigos acá, que no son de acá, pero están aquí ahorita, especialmente en el CCC, y tengo, sí, el apoyo aquí que está, o sea, importante cuando no tienes familia. Que aparte te viniste sola, o sea, no... Sí, ajá. Y se me hace curioso que te quedaras, como que siempre, la mayoría de las veces, cuando un extranjero regresa, es por un novio, o algo, ¿sabes? O sea, como que no es tan común que nada te detenga. Pues he tenido novios aquí, ¿eh? Sí. Pero, o sea, me vine porque quería venir, y no, o sea, no voy a quedarme solo por un novio, no voy a... Este, era una decisión que hice, y... Sí, o sea, antes, o sea, cuando acabe COVID, sí, me voy a empezar a viajar más, porque me gusta salir allí, sí. Pero, era una decisión venir acá. Y, la verdad, viven muy diferentes aquí que en Estados Unidos. Like, sí. Sí, pues a mí que me tocó vivir allá, sí es muy... O sea, el cambio cultural es súper cañón. Hasta que cómo maneja una casa, cómo hacen las compras, cómo piensan en... Sí. Hasta cómo manejan los carros. Sí, ajá. Sí, yo llegando aquí. Súper estresante. Sí, ajá. Pero, sí, ya ahora, intenté una vez regresar a Estados Unidos, y tuve un, o sea, era un como ataque de culture shock, y no, o sea, regresé, obvio, estoy aquí. Y, en el arte, bueno, tú que empezaste sobre todo en el arte ya grande, o sea, la mayoría, bueno, los que hemos tenido aquí como que desde niñas tuvieron la inquietud y todo eso. Bueno, tú, ¿tú qué crees? ¿Que el arte es talento o el arte es, pues, disciplina, esfuerzo, dedicación? Yo siento que el arte tiene que ver más con el ojo y el tiempo, como si todos pueden ver la misma cosa, pero si tomas el tiempo para pensarlo y verlo, yo creo que ahí viene el arte. ¿Cómo lo analizas, no? Sí, sí, y cómo interpretas, o si quieres interpretar algo. Sí. Sí. Muy bien. ¿Y todavía estás en Has Optimization? Sí, ajá, sí, 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 sí. Has Optimization. ¿Y ahí qué es lo que haces? Ahí, este, aparte del arte, llevo años trabajando como Project Manager, entonces, ahí sigo haciendo casi lo mismo, este, pero aprendí mucho porque, y me ayuda mucho, porque ya ser artista plástica, ya como dije, que es un poco difícil. O sea, eso me ayuda mucho en aprender cómo, sí, cómo manejar las redes, este, websites, todo eso, Google Analytics, o sea, sí, todo, y también me da el chance de estar conectada a Estados Unidos y a la cultura. O sea, mis compañeros trabajan allá y está, sí, está. Como que no pierdes eso. Sí, ajá, sí, 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 entonces, está, está muy bien porque puedo trabajar de acá y aprendo mucho. Pero tú no estudiaste nada relacionado con Marketing. Yo sí hago un poco como redes, para redes sociales. Estrategias digitales. Sí, exacto, sí, ahorita tenemos una cuenta en Italia, de Europa, y nos preguntó para un, como, campaign, o campaña. Campaña de, o sea, varias campañas para los próximos meses, y eso fue algo que yo hice, como, ok, a ver, qué venden, o sea, qué es el look que quieren. Como un bench. Ajá, sí, y para planear los photoshoots y, o sea, desde México, en Italia, está, está chido y estoy aprendiendo mucho y, sí. Ajá. Ajá. Y, bueno, aparte, o sea, de acercarte como al Marketing, ¿cómo ves como esta relación entre el arte y el Marketing? Porque siento que es como opuestos. Y ahí va a ser lo odio, lo odio. O sea, entiendo que lo tengo que hacer si quiero, si quiero que la gente vea mi arte, pero no me gusta hacerlo. O sea, no me gusta conectarlo. Mejor sería como pinto y ahí está y, o sea, hago marketing. Me gusta, ¿no? Sí, porque yo sé que soy buena en marketing también, pero no quiero, o sea, no quiero meter mi arte ahí, pero sé que tiene, o sea, tengo que hacerlo. Sí. Sí. Es inevitable. Sí. Y, bueno, ¿esta empresa se dedica a eso, al account managing y toda esa parte de...? Sí, o sea, hacemos websites también, search engine optimization, analytics, sí, todo, graphic design. ¿Y cómo fue que encontraste como esa parte de marketing, o sea, aquí? Sí, pues, empecé con una empresa más grande en project management y tuve que aprender mucho de cómo manejar como en el mundo de tech, o tech world. Y dije, ok, me gusta, pero, o sea, no me gusta qué hago ahí, o sea, mejor quiero aprender más con los redes, quiero aprender más con websites y todo eso, y pues apliqué y me dieron chance. Qué bueno. Aparte, ahorita es lo que está más como en tendencia, ¿no? Las webpages, redes sociales más que nada. Sí, sí, sí. Está, o sea, ahorita voy a sacar mi propio website. ¿Para tu arte o...? Ajá, sí, 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 sí. Y, por ejemplo, ¿qué ves más ahorita? O cómo determinas si un producto necesita más SEO o como, exacto, optimización inbound, como que no pagas, o sea, marketing que no es pagado, que es el inbound, y el marketing que el outbound que es pagado y campañas de redes sociales, de Google Ads, todo eso. ¿Cuál tú crees que es la diferencia o cómo las ves en competencia dentro de un proyecto? ¿Qué porcentaje le das a cada una? Porque el blog, alimentar también la parte orgánica es igual de importante que lo pagado, pero a veces los clientes creo que no lo cachan. Oigan, ¿los clientes no saben nada? Son como... O sea, no entienden qué es tener un blog que es, o sea, optimizado por SEO. O sea, no entienden. Entonces dicen, ¿pero por qué? No, yo quiero cambiar esa palabra. Es como, no, esa palabra es el... Claro, es la tendencia, ¿no? Sí, necesitamos esa palabra. O sea, el chiste de todo ese blog es esa palabra. Pero sí, yo batallo mucho con los clientes. O sea, y ese es mi trabajo, decir, ok, mira, escribimos esta y... Sí, justo, tenemos clientes... Bueno, esta es de marketing inmobiliario, entonces estos son clientes de desarrollos. Y justo teníamos un cliente que nos decía que por qué no poníamos preventa en vez de próximamente. Y entonces, o sea, ahí estoy enseñándole las gráficas donde está más... O sea, es más buscada la palabra próximamente que preventa. Porque preventa no es tan popular y no va a salir en el algoritmo. Pero es cosa de que vayas como orientándolos y también de que creo que una campaña sale una vez y no hay tanto pleito. O sea, a lo mejor te dan tres ajustes, pero ya quedó. Pero el contenido diario es todo un tema porque el diario es... Sí, 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 sí. O sea, hay más clientes que... Exacto, y es todo un tema, ¿no? Sí, 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 está muy... Y está... Sí, está difícil, la verdad, porque también nuestros clientes... Hay algunos que son más como... Este... Corriente, o current. O sea, ya saben de SEO. Ah, sí, sí. Pero hay otros que ya tienen 60 años y están como... Viven en lo de atrás. Sí, es como que si quieres hacer más ventas tienes que hacer esto y esto y esto. O sea, tienes que cambiar tu página. O sea, sí, pero no entienden nada. Y es... O sea, lo mismo un cambio de cultura. Aparte, exacto, si tratas con clientes de otros lugares, pues cabe... O sea, es todo un tema, ¿no? Sí, tenemos un cliente de India, pero sí vive en Italia, pero vende en Estados Unidos. No. Sí, sí. Sí, pero es como, ok, pues... O sea, las fotos son de Italia. O sea, ¿cómo vamos a vender a gente en Los Ángeles? Como el look de Italia. Porque es diferente. Sí, es muy diferente. Y entonces lo tuyo es 100% home office. Sí. Sí, no sé, ni siquiera tenemos una oficina. Todos estamos en home office. ¿Desde qué? O sea, ¿desde antes de pandemia? Sí, ajá. Sí. Sí, está chido. Ajá, sí, sí, sí. Sí, pero me llama la atención que Saúl, que también vino, también es como home office. 100% home office. Ajá. Sí. Como que en México todavía no... Ah, sí. En mi otro trabajo yo dije, ¿por qué tengo que venir a la oficina? Y, o sea, al final no vine tanto porque dije, no, o sea... Pero es que siento que también sí es algo muy cultural porque en México también somos un poco, hay que decirlo, tramposos. Y no hay este como accountability de tienes que hacer esto y lo llevas a cabo, ¿sabes? Sí. Es mucho de que estar como pum, pum, pum. Ya. Y creo que por eso es todavía esta codependencia a estarte revisando, ¿sabes? Sí, sí, sí. De hecho, por eso fui de mi empresa de acá. Dije, no. O sea, que sí, querían poner como en todos los compus, este, un como... Algo que... Ah, ¿como para supervisar? ¿Qué hacían? Sí. Y dije, no, no. O sea, no. El Big Brother. O sea, si no me... Sí, era un clash cultural totalmente porque dije, si no me confías, pues me voy. O sea, no voy a estar aquí. Y me dijeron, no, no te... O sea, es que vamos a ponerlo en todo. Y dije, pues, no, es mío, ya. Adiós. Y de ahí dije, no, pues... No, porque sí, está... O sea, entiendo que tienen... Ahorita tienen que hacerlo y quizá tienen que cambiar la cultura. Pero también se siente feo. Sí, obvio. Y Courtney, si pudieras darle un consejo a una persona que quiera entrar al arte, ¿qué le dirías? Pues, seguir haciéndolo y no tengas miedo de exponer, no tengas miedo de hablar del arte, de tu arte, de tu proceso. Este... Y sí, solo seguir pintando. Y yo creo que como mujer también es importante alentar a las mujeres. Porque también siento que cuando un hombre pinta, escribe, lo que sea, es como... ¡Guau! Es un poeta. ¡Guau! ¡Guau! Es un artista. ¡Guau! Está... ¡Guau! Están conectados con sus emociones. Y cuando una mujer lo hace es como... ¡Ah! Su hobby. Sí, exacto. Odio eso. Entonces creo que entre más se profesionalicen las mujeres en el arte, y más lo tomen en serio, ellas se la crean, pues más el mundo lo va a ir viendo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que tiene que ver con dos. O sea, los hombres y la gente que tiene mucho control del arte, o los curadores, tienen que, sí, como levantar... A las mujeres y el arte. Sí, sí, pero exacto. Sí, sí creo que de por sí todo lo creativo siempre está como medio segregado de lo más matemático, de lo más... Que exacto, lo vemos con los diseñadores, ¿no? O sea, que es como, ah, eres diseñador, cool, pero eres artista. O sea, y lo mismo pasa entre... ¡Ajá! ¡Exacto! ¡Ah! Sí. Y lo mismo pasa con las mujeres y los hombres. Y como que sí es un cambio importante que el arte. Y más en México, porque en México, si bien creo que ha sido una sede del arte en algún momento, grandes artistas y reconocidos y, no sé, el típico... Como íconos del arte, pero en la actualidad la verdad es que no se le da ese... No. Y yo siento que todo el tiempo me sexualizan. O sea, todo el tiempo. Y sí, quiero ser sexy, pero no quiero que alguien más me... O sea, no quiero que alguien conecte como mi sexualidad con mi arte. Y eso es... O sea, me frustra mucho. Porque si quiero pintar una mujer desnuda, o sea, no es como, wow, pintante... No, es como, no, o sea, es algo real para mí y no tiene que ver con el sexo. Entonces, es un cuerpo humano. Sí, es un cuerpo. Sí, o sea, totalmente yo sí pienso que la forma de romper eso es mediante, sí, el arte, pero también te digo esta parte de que las mujeres también crean que pueden ser artistas y que no es un hobby o que no son como amas de casas que pintan, sino que claro que puedes ser artista y ser igual de fregón que un hombre, ¿no? Sí, 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 exacto, sí, sí, porque si alguien quiere... Sí, o sea, como tener... O sea, no quiero que nos pongan en una caja y eso es... Pues, ay, mil gracias, Corny. Antes de irnos, ¿nos quieres compartir tus redes sociales? Ah, sí, 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 tengo mi Instagram, que es lafapiana, y estoy ahí en Facebook como cornfapiano, como corn, elote, y sí. Muy bien, pues, mil gracias. Tienes una exposición, ¿no? Sí, 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 ajá. Sí, la exposición está en el CCC, normalmente están abiertos el jueves, viernes y sábados, y también hay una librería muy chida allá donde puedes comprar libros. Para que se den una vuelta todos por ahí. Sí, ajá. Y pues, mil gracias, Corny, por estar con nosotros, y los esperamos en el siguiente podcast. Muchas gracias. Mil gracias, bye, bye. 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 Bye.